Muy buenas, en el capítulo anterior, Verne logra salvar el Nautilus del ataque de la nación en el último momento. Seguimos con el capítulo 2 de Verne, The Shape of Fantasy. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Capítulo 2, sumergiéndose en los recuerdos. 27 de marzo del 1888. Capitán, opino que la única manera de abrirlo es exponerlo a Lima. ¿Estás segura? Esta cerradura trampa es obra de los alrededores de Phobos. Eran famosos por crear dispositivos inviolables. Si se intenta forzar, lanza una descarga energética. Que provoca un profundo terror infinito a quien la recibe. ¿Una energía que provoca terror? Eso es absurdo. Lo será para usted, pero para los atlantes el poder de Phobos era real. ¿Acaso el miedo, la imaginación destructiva y la desesperanza no existe? No en forma de rayos y centellas. Si no me cree, trate de esforzarle el cofre con una palanca. No se atreve. ¿Cómo puede abrirle el IMAG? El IMAG de algún modo se alimenta de la imaginación del señor Verne. Y la utiliza para cambiar nuestra realidad. Por lo tanto es una fuerza positiva directamente opuesta al tipo de energía de la cerradura trampa. Estoy convencida de que la energía del IMAG anularía a la del cofre. ¿Cómo sucede con el óxido y la arena? Algo así. La trampa sería una llave oxidada y el IMAG la arena que la limpia. Adelante, Verne. ¿Pero qué? ¿Qué pasa? El IMAG no responde. Parece que se ha quedado sin energía. Esa explosión de antes debe haberlo agotado. Debe hacerlo funcionar. Debemos sacar el compás del destino de ese cofre. Gritarme no ayudará a abrirlo. Adriel. Vaya a buscar a Petrov. Que traiga el soplete y... Capitán, no le recomiendo forzar el cofre a menos que quiera perder la cabeza. Lo que urge ahora es hallar una explicación de por qué el IMAG ha dejado de funcionar. Si tiene alguna teoría, suéltelo ya. Es posible que, dado que el IMAG funciona con la imaginación de su huésped, el problema esté en su mente. ¿En mi mente? Sí, cierto. Habló de alucinaciones. Sí. Durante un instante volví a un puente de París. Tuve una visión así en una isla. ¿Recuerda haber visto en su visión algo como esto? Tiene un cierto parecido a la sombra del puente, pero... ¿Me está diciendo que veía Phobos el diol atlante del miedo? El miedo es una forma de reducir lo que Phobos realmente representa para los atlantes. Se referían a la imaginación destructiva. La que nace de la desesperación y la angustia. La hermana Plaseya, en cambio, representa... Ah, no me acuerdo. Como una fuente de imaginación creativa, lo que surge... Pienso que los atlantes creían que el equilibrio entre los dos hermanos dictaba la cordura. Y Phobos ha roto este equilibrio en su mente. Es normal que el IMAG deje de funcionar. Mitología. Usted habla de mitología. Yo no creo en Phobos. Es imposible que me afecte. La cuestión es que usted tiene miedo, Verne. Demasiados miedos. Hasta que no los domine, no podrá utilizar... Volver a utilizar el IMAG. Me niego a creer en la magia. ¿Y cómo explica la explosión del IMAG? Le salvó la vida. Yo no pongo en duda que la tecnología atlante funcione. Lo que... ¡Basta de debates! Estamos perdiendo el tiempo precioso. Lo importante es que el IMAG solo ha funcionado con usted. Es obvio que sus alucinaciones son el síntoma de algún tipo de trastorno. Vaya a visitar al Dr. Cedric. Que le haga un chequeo neurológico. Es una orden. De acuerdo. Usted, Edriel, supervise las reparaciones. Necesitamos mantenernos a flote durante dos días hasta llegar a la base. Debemos asumir que el comandante Hatzel no anda lejos. Sí, señor. ¿Qué hace aún aquí? ¿No le preocupa la forma del ataque? Cayeron encima de nosotros muy fácilmente. Es más que probable que haya un traidor a bordo. ¿Un traidor en el Nautilus? Jamás. He escogido personalmente a cada uno de los miembros de esta tripulación. Sin duda la nación ha descubierto cómo decodificar nuestras comunicaciones. Envidio su confianza, capitán. Pero debería saber que en el ataque descubrí que alguien disparó al cuerpo de Shun. Después de muerto. Creo que es un intento de ocultar el hecho de que había sido asesinado antes del asalto. Maldita sea. Mantengamos los ojos abiertos. Si de verdad hay un traidor en un espacio tan pequeño, acabará por delatarse a sí mismo. Maldita sea. Vale, no nos añade nada aquí. No, no. El impact no está disponible. No lo puedo usar. Vale, entonces en teoría tengo que ir a la enfermería. Vale, necesito otra vez. Ponterías. Puede que tenga mis problemas, pero magia atlante, por favor. Será mejor que baje a la planta 3 a ver al doctor. Consecuencias parte 1. Es la misión que tengo ahora. Voy a ver al doctor, a ver. Salvar el lautilus está hecho. ¿Puedo entrar? No, no puedo entrar. En las demás habitaciones. Baño tampoco. ¿Funcionan? No. Sigue sin funcionar los ascensores. ¿Y las puertas? Ahora las puertas sí. Vale, estamos en la biblioteca. El órgano de Nemo siempre me ha fascinado y aterrado al mismo tiempo. Supongo que igual que el capitán. El nivel de detalle tiene este juego. Está lleno de detallitos. Está muy, muy bien. El puente. Vale. El puente. El puente. Vale, a ver el mapa. Hay que bajar... Dos niveles. Dos niveles. Vale. Yo no le he dado. Voy a ir al puente a ver si Nadine... Ah, lo hizo solo. Lo hizo solo. Vale, tengo que ir al puente a ver si Nadine puede desbloquearme este ascensor. ¿Por qué este ascensor va directamente a ver? Va al nivel de la... Bueno, quizá pueda bajarme en cualquiera de los niveles. Podría llegar directamente a la enfermería. Vale, ¿quién es este? O esta, es Nadine. No, Suni. Doctor Verne, no se acerque. Estos carbo extractoras están muy dañados y puede respirar ahí de contaminado. Lo haré, pero... ¿Y usted, Suni? Estése tranquilo. Yo ya estoy acostumbrada y hace falta una gran cantidad de carbono para noquearme. ¿Aguantarán hasta que lleguemos a la base? Estoy en ello. Tienen que hacerlo. Sin ellas no podríamos respirar. No le molesto más. Suelte con las reparaciones. Gracias, la necesitaré. Nadine no para de leer folletines. ¿Cómo me aburre este tipo de literatura? Por llamarla de alguna manera. Vale, este es el capitán. Ah, no, es Nadine. Nadine, cuando no te vi durante el ataque, es mí lo peor. Tengo un fuerte dolor de cabeza por el golpe, pero sigo intacta. No como este trozo de chatarra. Sigue siendo una chatarra muy impresionante. Eso es porque soy yo quien lo pilota, guapo. Vale, puedo preguntarle en la nación el ataque o la emboscada, no sé. ¿Crees que no volverán a encontrar? No, sin duda. Hemos interceptado un mensaje de radio de la nación. El cuervo está vivo y viene por nosotros a toda máquina. Tu abracadabra solo le envió a 200 kilómetros de aquí. Tarde o temprano caerá sobre nosotros, seguro. Si nos mantenemos sumergidos, no nos encontrarás. Ya llevamos dos días sin renovar el aire y los oxirrecicladores están muy tocados. Como no subamos pronto a la superficie, descubrirás lo que es querer vomitar con cada respiración. Maravilloso. Vale, emboscada. El ataque ha sido más bien una emboscada, ¿no crees? Nos estaban esperando. ¿Ha salido algún mensaje de radio estos días? No has tenido que ver desde aquí. Negativo. Hace 10 días el capitán impuso oscuridad sobre el Nautilu. Nada entra, nada sale. ¿Hay algún otro canal de radio que no pase por los sistemas principales? El telecomunicador privado de Nemo. Solo él conoce los códigos. Los utiliza para sus cosas con las células. Tú estabas en una de esas células, ¿verdad? Ya te digo. No he tragado más barro en toda mi puta vida. Nos movíamos a toda velocidad por Hemera. No más de 3 días en un sitio. Robábamos a la nación todo lo que no estaba clavado al suelo. Lo bueno de eso es que apenas pasé tiempo en el frente. Y luego el Nautilus. Imagínatelo. Una mocosa como yo a bordo del jodido Nautilus. Hubiera hecho cualquier cosa que Nemo me hubiera pedido. ¿Y ahora ya no? Bueno, llevo mucho tiempo encerrada aquí, luchando. Y siento que hay muchas cosas fuera que me estoy perdiendo. Luchar contra la tiranía es un trabajo horrible, pero alguien tiene que hacerlo. Sí, ya lo sé. Vale, ascensores o no. Primero escotilla de seguridad. Necesito tu ayuda. Verás, necesito visitar al doctor y los ascensores están desconectados. Puedes abrir las escotillas de seguridad. Espero que no sea nada grave. Más fácil, te daré unos segundos de energía. Vale, mucho mejor. Gracias. Aprovecha bien la energía. Tenemos tan poca que hasta las focas nos adelantan. Dios, lo quedaría por estar de compras en Nueva York. Vale, nos ha dado un poquito de energía, lo justo, para usar el ascensor. Y me da a mí que solo vamos a poder llegar hasta el nivel inferior. Y no vamos a tener más energía. Hola, auxiliar Sara. Aguanta los sistemas de navegación. A duras penas. Estoy parcheando todo lo que puedo para que Nadine pueda pilotar. Lo siento, señor Verne, pero ahora no puedo atenderle. Estos sistemas necesitan toda mi atención. Ah, va muy rápido. No sé por qué no le han puesto un botón de... ...que pueda seguir hacia adelante. O sea, de... ...de párrafo en párrafo. No. La puerta está rota. Vale. ¿Es este ascensor o era el de abajo? Era el de abajo, me parece, ¿no? Vale. Vale, pues sí que puedo ir a cualquier sitio. Doctor Núcleo. Listo, ya estoy en la enfermería. Verne, ya está aquí. El nemeograma todavía no está preparado. Pase, póngase cómodo. ¿Cómo se encuentra? Me encontraba mejor antes de hablar con el capitán. Cada día está más nervioso. Eso nos ocurre a todos. ¿Qué es este aparato? ¿Qué es este aparato? Nemeograma. Escritor de memorias. Así es, lo diseñé hace meses, pero no he tenido tiempo de utilizarlo. Produce una hipnosis profunda en el paciente. Y es ideal para explorar los rincones bloqueados de la memoria, en teoría. Teorítico. En teoría. Sí, el chequeo que le hice después del ataque demuestra que no tiene daño cerebral. Ni coágulos que expliquen sus alucinaciones. Así que he decidido probar otro enfoque. La hipnosis. ¿Por qué? El IMAG si ustedes están conectados por la imaginación. Doctor, eso suena muy poco científico. Llámelo a ondas cerebrales o como quiera. La cuestión es que es innegable que el IMAG funciona con su cerebro. El ataque del cuerpo le provocó un trauma y por eso el IMAG ya no funciona. ¿Y cómo cree que esta máquina puede curarme? No le va a curar. Lo que quiero hacer es, con el Neograma, es descubrir qué le sucedió en la isla. Usted me ha dicho muchas veces que, aunque no guarda apenas recuerdos de ese episodio, cree que allí encontró el IMAG y sufrió su primera alucinación con el puente. Es posible que los eventos que vivió en la isla tengan la respuesta o por lo menos una pista que nos ayude a resolver su dolencia y los problemas del capitán. Es una hipótesis muy interesante, pero francamente, doctor, ¿estás seguro de que no me va a freír el cerebro? Por supuesto que no, teóricamente. Supongo que ahora lo descubriremos, ¿no? Relájese, mientras acabo de ajustarla. Ya ni siquiera sé lo que es eso. Vale, le puedo preguntar su trabajo con la vacuna. Bueno, ¿cómo va la vacuna? Intacta, al menos. Por suerte, los salvajes de la nación no llegaron a entrar aquí. Otra cosa es que sigue estancada. El cólera es una bacteria extremadamente resistente. Cada día que pasa, muere más y más gente. Pero, por los informes que recibo, el horror que viví en la India se está quedando pequeño, al lado de lo que está sucediendo ahora, entre los trabajadores de las factorías de la nación. Ya sabe que tiene toda mi ayuda para lo que necesite. Si sobrevivo, está más bien, aclaro. Vale, cuervo sangriento. Corre por aquí la historia de que usted se enfrentó al cuervo cara a cara hace unos años. No sé quién le ha contado semejante exageración. Solo le he visto una vez, de lejos. Y se meló la sangre. Hace falta mucho tiempo en la India. Fue hace mucho tiempo en la India, en una aldea en medio de la selva. Los británicos estábamos aguantando como podíamos el avance de la nación, hasta que llegó el cuervo con su guardia del eco. ¿Cómo cree que nos ha encontrado? Llevamos tres días. Llevo muchos años en guerra. ¿Cómo para creer? ¡Wow! ¡Qué rápido va esto! ¡Qué pena que no pueda usar el botón para continuar! O sea, sí que se puede ir más rápido, pero no más lento. Ha analizado el cuerpo de Shun. Me pareció ver... Algo no encaja en la escena, ¿verdad? No murió por los disparos. Traumatismo craneal. Mi sospecha es que alguien le golpeó por la espalda antes del ataque de la nación y después le disparó. Para que su muerte se confundiera entre las demás. Esa noche, él tenía guardia en el puente y misteriosamente lo observó. Radares dejaron de funcionar. ¿Alguien de la tribulación? Será mejor que trate esos temas directamente con el capitán. Yo solo soy el médico. Mi misión son mis pacientes. Yo ahora mismo, mi paciente es usted. ¿Cuándo empezamos? Esto ya está, comencemos. Concéntrese, hablemos del puente. Hábleme del puente. Es un puente de París, creo. La niebla me envuelve. Es una extraña sensación, ¿por qué? Hay alguien más conmigo. Sentí esa misma presencia antes, en la isla antes del Nantilus. Concéntrese, déjese llevar. Lo intentaré. Me cuesta concentrarme. Todo empezó hace seis meses, con el naufragio de la Annabelle Lee. Vale, completada consecuencias parte primera. No. Lo intentaré. Gracias por ver el video.